Me da gusto recibir por aquí un buen guate, bueno, viene a presentarnos un libro, Soñando Verdades, es Alan Alaniz. Alan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Pues bienvenido por acá, con nosotros a Escape. Este libro, él lo presentó el pasado viernes. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo? Porque bueno, los poemas son tuyos y de lo que va pasando en la vida, ¿no? Pues sí, fue cuando empecé a mis 11 años de edad y lo acabé a los 15, sin embargo, es hasta ahora que lo puedo publicar. Que el día viernes lo presentaste en lo que fue el Parque Olímpico, ¿cómo te fue en esta presentación? Cuéntanos un poco. No hombre, muy bien, yo estoy muy feliz con toda la gente, pues ahí se nos abarrotó el lugar, ya no teníamos donde poner a todos, pero pues les quiero agradecer y pues una disculpa para todas aquellas personas que no pudieron entrar, porque pues estaba muy lleno, pero con mucho cariño se hizo el trabajo y ahí estábamos. ¿Qué tal, Alan, si nos vamos a corte, pues con algún poema que nos puedas por aquí dar lectura a ellos? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo te llevas en escribir? ¿Desde los 11 años, dijiste? Desde los 11 hasta los 15. Imagínense ustedes el recreatorio que tienen por aquí en esto que es Soñando Verdades. Hay que apoyar nuestros talentos locales y qué mejor, Alan, que bueno, ahora ya estás cursando por ahí la escuela aquí en Matamoros, ¿Estás, este, qué, en la universidad? En preparatoria. En preparatoria, perfecto. Venga. Y esta es la letra, se llama Te vas como el sol. Ok. Te vas de la misma forma en que el sol se va, sin decir nada, sin dar explicaciones ni aceptar reclamaciones. Te me vas como se va un automóvil o un autobús, como parte un avión al despegar, como se va un viajero del lugar que visitó después de haber tomado unas largas vacaciones. Te vas como el sol, tú que eres un sol al que ya no puedo tocar. Y si te veo durante mucho tiempo, quedo ciego, ciego de amor.